Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, lena grita Hoy es noche de sexo Voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, lena grita Hoy es noche de sexo Vamos brincando Con gachela y fiel canela Enseguida vela Ella es protagonista De mi mamá Y sin tela Me ha partido el cabana Un beso romántica Y el cabrón, lena grita Luego de tu coches Ella combina la calle con una moda de party La Frii Sigue marcando la de paz Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, lena grita Hoy es noche de sexo 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 Puros odios que esta noche será su día Acércate Yo no escucho nada Que vive en te Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Acércate Yo no escucho nada Que vive en te Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Si me diga Cuando llena Quiero que no podamos ganar Vamos a sentirme ya Que no te va a dar Quiero sentir que no sabes que me dejo pasarte igual Vamos a sentirte Cuando se pasa nada bien Yo no ves que estoy sufriendo No ves que no te va a tocar como yo Se me diga No veas que la pena Que no me diga Me diga Solo voy a tomar Hoy es noche de sexo Voy a recordarte nena Hoy es noche de sexo Voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Ya es tu extradición El que no vengue esta noche No se siente latino ¡Arriba! 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 ¡Gracias!